Le hice una promesa al Rey del Cielo, que yo nunca te iba a abandonar Y te juro que la voy a cumplir a como del lugar Es que tú eres lo que yo pedí al despertar Y te juro que nunca de ti me pienso separar Han pasado un par de meses y esto se vuelve más fuerte La necesidad que siento de estar contigo siempre domina Mis sentidos me animan y me convierten En un loco que por ti es capaz de enfrentar a la muerte Si algún día sientes miedo, tranquila yo estoy contigo Seré tu novio, tu amigo, si lloras lloro contigo Tu testigo, tu abrigo, tu motivo, tu sexto sentido Pase lo que pase, hasta la muerte contigo No me explico por qué mi corazón causa esta sensación de ternura Solo contigo princesa, dame una razón Resuelve por favor mis dudas Porque con un beso siempre me haces perder la cabeza Me haces perder la cabeza Cuando cierro los ojos y digo que esto no me había pasado Es la primera vez que lo hago en serio Te prometo nunca irme de tu lado Porque te amo y porque tú ya te has convertido en mi imperio Después de tantas vueltas por fin convencí a mi mente De que mi corazón quiere que te quedes para siempre Nada impedirá que de este sueño me despierte Porque de que sea la realidad sigo dudando al verte Y es que no pensé que existiera una persona tan linda Por dentro y por fuera como tú lo eres princesa Déjame estar a tu lado por el resto de mi vida Desde rompecabezas tú eres la última pieza Ese miedo a amar la que se alarga al ver sus ojos Es el miedo más hermoso que he sentido Y si al morir voy al infierno no estoy temeroso Porque el paraíso completo a tu lado lo he conocido Una promesa Mil ilusiones Dos corazones llenos de amor MC de Annie Miles de besos Tus fotos, mi todo Y el todo me queda corto Es MC Topo La necesidad de verte, abrazarte corazón Se ha vuelto mi oficio, mi vicio y mi adicción Y con mayor razón tú me tienes hipnotizado Pues yo dejaría todo para estar a tu lado Te pienso, te amo, te adoro todo el tiempo Si te hago sentir mal, perdóname pues lo lamento Ni el tiempo ni nada nos va a separar Pues pienso detenerlo hasta dejarte de besar De amarte por siempre, hacerte feliz Cantarte mis canciones cuando tu día sea gris Estás en mi tapiz y cada parte de mi cuarto Mi cuerpo te aclama y mi amor te quiero rear Todo el teatro donde conocí a esa princesa Tu cara hermosa no sale de mi cabeza Y es esa razón que me tiene como un loco Pensándote en mi cuarto siempre apagando el foco ¡Nosので wondering la política! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!